¿Qué tal compañeros? Muy pero muy buenos días. Estoy en el barrio del buceo, para ser más exacto, en Juan Golfarini y Tomás Basáñez. ¿Por qué? Porque en el marco del proyecto Montevideo Más Verde se inaugura hoy a las 13 y 30, con la presencia de la intendenta de Montevideo, la señora Carolina Cose, la ingeniera Carolina Cose, se inaugura el ecocentro del buceo. Y me acompaña, muy buenos días, la gerenta de gestión ambiental de la intendencia Verónica Piñeiro. Buen día, Vero. Buen día, buen día a todos. Qué buen proyecto en esto, que era un descampado y ahora lo vamos a ver, quedó impresionante. Sí, una iniciativa de poder generar aquí un espacio para que vecinos y vecinas puedan traer materiales que están en desuso, que tienen en desuso, para poder darles una segunda vida o para que tengan una disposición final correcta. ¿Qué tal si lo recorremos? Y me vas contando, ¿te parece? Buenísimo. Vamos, entonces. Acá estamos viendo los diferentes contenedores, ¿no? En estos contenedores, los vecinos, cuando lleguen los vecinos y las vecinas, con sus materiales, que pueden ser muebles, colchones, diferentes tipos de muebles que ya tengan en desuso, u otros materiales reciclables, como se ve ahí, cartón, plástico. También escombros de pequeñas dimensiones, ¿no? Sí, todo hogareño. Exacto, exacto. Es importante tener claro que es para cuestiones que se generen en los hogares, ¿no? Si tengo un colchón que dejé de usar, en lugar de tener una disposición final que no es la correcta al lado del contenedor, acá tenemos un lugar para traerlo y que tenga una gestión adecuada. Eso es genial, porque muchas veces tenemos electrodomésticos que se rompen o que queremos cambiar y en vez de tirarlos, dejarlos al lado de un contenedor, los traemos acá y les van a dar un muy buen uso. Y cuando digo darle un muy buen uso, ¿qué es lo que se hace después de traerlos acá? Bueno, los materiales que se traigan, dependiendo de cuáles sean, van a tener una segunda oportunidad. Muchos de ellos, cuando hablamos de eso, es los electrodomésticos, los muebles, van a ir a un programa que tiene la Intendencia que se llama Montevideo Integra. Ese programa está integrado por exclasificadores que tienen una cooperativa y esos exclasificadores y clasificadoras trabajan con esos electrodomésticos para poder repararlos y darles una segunda vida o con los muebles para darles una segunda vida o utilizar los componentes para otra cosa. Muy interesante. Este es el primero que se inaugura, amigos, pero en el mes de mayo vamos a tener otro, un segundo, ¿verdad? Sí, va a haber un segundo cocentro que va a estar ubicado en el Prado, en el municipio C. Y bueno, ese va a tener la misma función que este. Vecinos y vecinas que puedan traer sus materiales para que tengan. O una disposición correcta porque también se van a recibir acá lámparas, medicamentos vencidos, baterías y esos van a tener una disposición adecuada. Lo principal de este lugar es que es una herramienta más que se suma a Montevideo Más Verde de las que tiene a través del 092-250-260 en las que se puede solicitar el retiro de poda o el retiro de muebles. Es un lugar en que cada vecino o vecina puede traer lo que se genera en su hogar, esos materiales que pueden ser plástico, cartón, papel, muebles, y esos aquí van a tener una disposición adecuada los que tengan que tener una disposición final. Esos son las pilas, los medicamentos, los cartuchos de tóner. Y una segunda oportunidad para poder reintegrarse al mercado, los que son muebles, electrodomésticos y también los residuos de obra civil. Si arreglamos el baño y generamos alguna residuos de obra civil van a un centro que se llama RCD Reciclaje que tiene un acuerdo con la Intendencia y allí esos residuos de obra civil se convierten en nuevos materiales para la construcción. Baldosas, mobiliario urbano. Entonces ahí le damos una segunda vida y eso no termina yendo a disposición final cuando es un material que puede tener una segunda vida. Claro, nosotros veíamos allá, atrás mío, que dice escombros. Son bolsas de hasta 5 kilos, por ejemplo, están refaccionando una cocina, un baño, un cuarto. Esos escombros limpios, como tiene que ser todo lo que se va a traer acá, ya sea de la ropa, calzado, los papeles, cartones, libros, etcétera. Todo tiene que estar en forma impecable, porque si no es muy fácil juntar escombros y decir, vamos a llevarlos para el buceo y los tiran acá. No, tienen que estar en forma impecable, igual que los envases de vidrio, los envases de vidrio de color, los transparentes, o sea que es una gran solución. Y es una solución para el barrio. ¿Y por qué? Porque como yo les contaba en un principio, este era un descampado al cual los vecinos pedían una solución para este lugar. Sí, es así. Este lugar, además de tener instalado el concentro, también generamos una mejora del espacio público que está contigo. Hay un espacio que se llama Espacio Hiroshima y Nagasaki, que se mejoró, se iluminó, y esto también permite la posibilidad de seguir mejorando lo que es el entorno de este ecocentro. Vamos a decir dónde queda, ¿les parece? Esto queda en las esquinas que yo les había dicho. Vamos a... Tomás Basáñez, 12-12. Tomás Basáñez, apacitos de la Rambla. Y el horario es de lunes a viernes de 8 a 20, sábados y domingos y feriados laborables de 10 a 18. Es un horario bien extenso en el cual usted puede venir y dejar aquí ese material que en su casa por ahí le ocupa un lugar o se le rompió o lo quiere traer. Lo importante es que cuando lleguen van a tener a alguien que los va a recibir y les va a indicar en dónde va cada una de las cosas y también pueden conocer con ellos cuál va a ser la segunda vía que tiene. Y obviamente sí también para una parte educativa que es importante entender que... Me parece genial eso, traer a los chicos para que vean los gurises cómo se hace y qué vayan aprendiendo. Exacto, el componente también educativo que tiene en este lugar también lo queremos potenciar y esa es una muy buena idea. Pero muchísimas gracias, muy simpática y muy informada. Muchas gracias. Nosotros cerramos por acá. Sí, ah, ¿tacairo? Ah, bueno, vamos a dar el tiempo, ven y acompáñame. Se nubló todo y ahora está lloviendo. Y está lloviendo, empezó a lloviznar, pero es una nube que pasa, creo. Es una nube pasajera, nube de verano, dice la abuela. Bueno, amigos, cerramos por acá y vamos al estudio con ustedes y con el... No sé, a lo mejor con el meteorólogo Cairo Herrera. Pues sí, sos meteorólogo. Ayer que, ¿sí? Viste, hay que buscar un curro. Ya nos venimos, ya venimos.